Ahí están, ahí están. Causando revuelo. Así llegó Ninel Conde al décimo aniversario de la fundación Unidos por la Música. Voy a grabar ustedes que no se organizan, para que luego no digan que es una. Yo aquí estoy, mírelos. Organícense, chamacos. Y es que todos querían saber si el bombón asesino sigue apoyando a su pareja Larry Ramos tras ser acusado de fraude millonario por el FBI. Y así reaccionó la cantante. Yo no estoy evadiendo, simplemente soy sabia para no agarrar los dardos del enemigo. No me refiero a enemigo humano, porque yo soy una persona muy espiritual. Y sé que hay un bien y un mal. Entonces esos dardos que a veces te utiliza a ti o utiliza otro, no los tomo. Además, desmintió que no podía salir de México por estar siendo investigada. Llegué ayer de México, se dicen muchas cosas. Yo estaba en México, sí, ¿por qué no voy a poder ir? ¿Tú que tenías miedo por lo de la audiencia? No, yo no, el que nada debe, nada teme. Yo estoy muy contenta de estar aquí. Las acciones hablan más que las palabras. Al evento también llegó la exsocia de Mayeli Alonso, quien la demandó. Y así respondió al mensaje que le envió la ex de Lupillo Rivera, luego de que camionetas con publicidad del negocio de Daisy Cabral circularan por donde ella había convocado a los medios de prensa hace tan solo unos días. Si la gente tiene hambre, pues que coma, ¿verdad? Hay mucha gente muerta de hambre aquí, que están viviendo de mí, entonces no pasa nada. Yo creo que se le ha olvidado que la que le dio 1.7 millones fui yo, y yo jamás he recibido un centavo ni un dólar de ella. Incluso ahorita estamos por un juicio que nos debe dinero y desafortunadamente no nos ha podido pagar. Pero como siempre les digo, tenemos opciones de pago, tenemos Afterpay, por si gusta hacerlo en pago. ¿Qué tal? Y la doble de J.Lo nos contó que se vio obligada a bajar esta foto con O.J. Simpson de sus redes, tras ser duramente criticada por sus seguidores. No lo puedo juzgar ni criticar, no soy nadie, simplemente estaba haciendo, yo sé, mi deber como mujer, como artista, como J.Lo look alike, si alguien quiere una foto, se los doy. Por esta alfombra roja también desfiló Victoria Lamala, a quienes muchos le dijeron que parecía la doble de Conde, quien recibió este reconocimiento por parte del Estado de California por su labor altruista. Desde Ontario, California, Magaly Ortiz, Primer Impacto.